pero iren guachen estas lineas no se si se logran a ver iren que pedo iren guachen hasta parece que le metieron una escuadra a la fregada iren son aquí otra acá iren bien cuadraditos iren que pedo y 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 para patrocinador oficial gracias hoy les voy a mostrar un poco de este lugar tan enigmático de estación marte ubicado en el estado de coahuila pues ahí aparece un google maps para que lo pongan nada más pongan estacion marte ya les va a parecer para los que quieran venir Es un cerro con diferentes historias y leyendas y mitos y todo eso, pero que están muy chidas. Les voy a contar unas cuantas de las historias que se cuentan aquí y les voy a mostrar un poco de este lugar. Ayer llegamos por la noche, pero pues ya no pudimos grabar. Bueno, sí, o sea, ayer en la noche porque hacía, para empezar a lo mejor me escuchó un poco de ruido, porque hay demasiado aire aquí arriba y pues no pude grabar porque era de noche. Pero les voy a mostrar un poco de este lugar para que vean que pues está muy cool y se animen a venir aquí. Aparte la gente que está aquí pues se trata muy bien. Ahorita no todo modorro porque pues son las 7 de la mañana y me acabo de despertar y quería ver si había puesto de sol y todo. Pero pues no, está normal, no está la mañana muy acá. Como pueden ver amigos estuve batallando bastante con el audio porque arriba hacía demasiado aire, o sea, demasiado que ni siquiera me escuchaba. Yo por más fuerte que hablaba pues no le gané al viento, por eso se escucha bien feo. Pero pues les estaba diciendo que ayer llegamos en la noche y que pues no pude grabar nada porque era, pues era de noche y pues no sabía cómo estaba el cerro y todo. Creo que tal que si me tropezaba o algo, por eso decidí ir la mañana y pues les voy a mostrar aquí unas cosillas, unas líneas que puse al principio del video que pues la verdad pues sí he estado, este, algo raro. Y si tienen una explicación, pues déjenlo ahí en los comentarios, una explicación sobre estas líneas de cómo se pudieron haber formado porque pues tan arriba va. Entonces ahí, ahí pónganlo en los comentarios. Lo que se llama Estación Marte por el color de la piedra, verdad, como que rojo, como que anaranjadita, así de a, y pues porque supuestamente aquí ha visto, ha habido avistamientos ovnis y que los de la NASA quisieron comprar este, pues este cerro y así que porque tenía magnetismo, algo así. Y en 1990 y luego en el 2014 lo quisieron comprar, pero por la gente de aquí no lo quiso comprar. Dicen así, verdad, más no sé, pues hay diferentes historias, pero guachen las piedras que nos encontramos aquí. Están bonitillas, verdad, pero ojo que no se lleven nada, porque pues te imaginas si cada uno se llevara, pues van a dejar sin piedras al cerro, así que hasta aquí, aquí hay otro lugar. Planito, esto está cerca de aquí, de repente si se escucha mucho el aire, pues disculpe un pedazo, pero pues es que aquí hay demasiado aire, es lo que sí hay. Ya esperamos un poco, ya se levantó el ruido, estaba ronca y ronca toda la noche, está bien peloteado, dice Beto que yo también estaba roncando, pues yo también andaba bien peloteado yo, porque salí del trabajo y me vine para acá, y pues ahorita vamos a ir a hacer de comer, el Beto, el Beto por eso lo trajimos porque es el chef, y pues para que haga algo de perdido, y pues guachen, que lo vamos a hacer de comer, van a hacer una fogatita aquí, ya tienen todo bien instalado, un hornito, y el micro hornito, mi alegría, y si me van a venir a, los indios, a la frega, ya se acabó los 30 barros, ya se acabó, la estufita que se aventó el Beto, la tarea que salió, y por eso la moda está cerrada, está cerrado, y por eso, la montaña que está cerrando, pero no loаша, se acabó los 30 barros, de la montaña, y por eso, y por eso, Bueno amigos, ya comimos, ya vamos a recoger aquí para ir bajando, a ver si puedo grabar un poco de la bajada, para que vean como está, pero pues ya vamos a recoger todo, el letrisa de comer, el Eric, salud Eric, salud, ese milagro que me hiciste, que ole racita, así que sigan viendo, les voy a enseñar un poco de la mirada de aquí de estación Marte, aquí está todo señalizado ya con flechas, para si vienen, pues nada más es de seguir las flechas, de ponerse el tiro, porque de repente hay flechas que parece que es de camino, pero, pero es escalada, o sea, están hacia arriba, miren guachen, o sea, está todo señalizado, el más bonito de día, la neta, solo de ir siguiendo las flechas, en este caso, pues como vamos al revés, vamos bajando, pues es igual, pero las flechas están hacia arriba, un saludo, 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 aquí es tierra suelta, pues nada más es de ir bajando, despacio y con cuidado, te caes aquí, y aquí, miren, aquí está una escalada, más o menos, se ve, bajito, pero, hay que quitarlo hay que pisar aquí, nada más de espaldas, si de espaldas, bueno, para que vean, que en el video se ve un poquito más, más bajo, pero pues si está, si está alto, solo es de ir pisando con cuidado, ngerasходит, eso es para que no fueran hacia abajo, si, yo soy malgó, dale church, dale a venir. camera amigo, está todo señalizado para que no batallen la Mero Ten cuidado al bajar Al girarte porque te topas la mochila en la piedra Y luego te vas para adelante Si, ahí Ya vieron amigos, está un niño Puede venir aquí, además con supervisión De su padre Ojo Ojo que bajó solo, bajó solo el Eri Y no le ayudó Beto Bajó solo Es el que carga los suministros alimenticios El Eric Solo un ramen y un rollo Ayer que íbamos subiendo amigos Llevamos una hielera con hielo Obviamente va Pero La tapa batallamos mucho Y la dejamos acá abajo Aquí se ve esto blanco que se ve aquí Eso es la tapa Ayer la dejamos a mediación Obviamente le pusimos piedras y todo Para que no se volara Este, y la hielera Ya que tiramos el hielo Este, la quebramos y le echamos a las mochilas Para no ir cargando Porque está muy bultocera Esas de las del Oxxo Este, pero pues Acá está la tapa Para ir en guache Ahí está Irene Esa blanca Y allá van estos Y pues es pura Puro senderismo amigos Los invito amigos A que se suscriban al canal Yo sé que Que tardo en subir videos Pero pues igual ya Voy a intentar ponerme las pilas Así como no Voy a intentar ponerme las pilas Para ir subiendo más videos Este es un video que Pues Fue algo rápido La neta Pero pues es que Si son los campamentos No se planean Ni nada Nada más ¿Qué onda? Vamos y fuga Así son Si quieren unirse Bueno Esto no lo publiqué en el grupo Nada más lo puse En mi perfil principal Que quien quería ir conmigo Acampar a estación Marte Pero tengo un grupo Que se llama Camping y senderismo Monclova Si se quieren unir Pues ahí Ahí subo las fotos Y todo el pedo va Para que se unan Bien amigos Ya vamos a la mitad Ya esto es pura Caminata Hay vuelta que hay que irme arriba Pura escalada Miren Yo les enseño Pura escalada Esto todo es pura escalada Y aquí es pura caminada Ya esto Es menos Ya es más rápido Vaya Mira amigos Ya hemos bajado Una distancia Bastante considerable Ya lo demás Es papita Cuando lleguen aquí A la estrella Pues La subida Es más o menos Pero la bajada Ya es de papita Más atrás de la iglesia Pueden acampar Nada más de que pregunten ¿Dónde está la capilla? O si Y les déjame Les enseño Esa Es la iglesia Esa es la iglesia Y ahí está el carro El mío Entonces se da cuenta Que subes por aquí Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Y luego llegas a esa estrella Y luego ahí te va marcando el camino Hasta que llegues hasta allá Hasta arriba Hasta allá donde está una cruz Y no se ve Por allá Pero todo el camino Está con flechas O está con marcas blancas Así que Anímense a venir amigos O sea La neta Es una experiencia Pues bastante Se puede decir Satisfactoria Cansada Este Pues una victoria más Subiendo un cerro más Conociendo Otro lugar más Que yo La neta Ya tenía tiempo Que quería Pues subir Pero pues Está un poco lejos De mi casa La neta Está como A dos horas y media Creo Pero pues Nos la rifamos El carril Pues se la rifó Y ahorita pues Ya nada más que sea Dios con nosotros De vuelta Ahí quedó amigos La bajada El camping Estación Marte Los invito amigos A que se suscriban Para llegar Los mil suscriptores Para milparrear Para seguir haciendo Simón Porque ahí me tiene Una feria de retenida Y un poco Porque ya fue empezada A generar Y esos 50 mil dólares Ahí como si Como si Estaba muy atorado Te adito Que se suscriban Porque me las van a entregar Entonces Y estén pendientes Del próximo video Suscríbete Camping Aquí en la estación Marte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!